Bienvenidos a la cartelera semanal de la Cineteca Nacional. Inspirado en las mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez, el cineasta chileno Francisco Joaquín Paparella debuta con Zanjas, haciendo referencia a la novela 2666 del escritor Roberto Bolaño. Zanjas narra la vida de Zamora, un trabajador rural de la Patagonia Argentina que busca escapar de su oscuro pasado, mientras una serie de feminicidios se desata en el pueblo. La película nos muestra cómo la violencia es un catalizador que desarrolla la inestabilidad emocional de un hombre que solo busca su redención. ¿Quieres boletos gratis? Tenemos tres pases dobles y uno puede ser para ti. Uno, comparte y da like a la cartelera en el Facebook de Televisión Educativa. Dos, déjanos un comentario con la foto del boleto de tu última visita a la Cineteca. Los tres primeros serán los ganadores. Y recuerda, nosotros ponemos los boletos. Tú, las palomitas. Mi nombre es Melisa y les recomiendo la película Un Minuto de Gloria, aquí en Cineteca Nacional. Mi nombre es Alejandro y les recomiendo la película Roma, aquí en Cineteca Nacional. Soy Mariana y les recomiendo Sueño en otro idioma, en Cineteca Nacional. Si estás interesado en saber más de cine, la Cineteca Nacional trae para ti el curso Luz, Cámara, Revolución, el tercer cine y sus dialécticas, impartido por el doctor en filosofía de la ciencia de la UNAM, Jacobo Dayan. El curso busca cuestionar las estructuras de leyes establecidas y empoderar a los grupos marginados, recuperando y mostrando la realidad de sus historias. Se llevará a cabo del 3 de mayo al 19 de julio, con un horario de 6 a 9 de la noche, los días jueves en las instalaciones de la Cineteca Nacional. Un Minuto de Gloria es el segundo largometraje de los directores Cristina Groseva y Peter Balchanov y forma parte de una trilogía que reflexiona sobre la sociedad actual búlgara y sus vicisitudes. La cinta explora la vida de Sanko Petrov, un liniero que encuentra un botín de dinero en las vías del tren y lo entrega honestamente a la policía. Como premiación, el gobierno le otorga un nuevo reloj y le quita el suyo. Al enterarse de que su antiguo objeto fue extraviado, comenzará una búsqueda desesperada. Esta película formó parte de la 63 Muestra Internacional de Cine y regresa a la Cineteca Nacional con dos funciones diarias. No te la puedes perder. Esperamos que nuestras recomendaciones les hayan gustado. Recuerden que esta es una producción de Televisión Educativa con el apoyo de Cineteca Nacional. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, comentar y compartirnos. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!